Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arancha y a este vídeo de química orgánica de nomenclatura y formulación orgánica que vamos a dedicar a las cetonas y que te invito a que veas además si te gusta me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y ahora empezamos Pues te propongo que pauses un momentito el vídeo, intentes tú escribir este ejemplo, el nombre de este compuesto y ahora a continuación lo explicamos Primer paso, elegimos la cadena principal que va a ser siempre la más larga pero además va a contener la cetona y los dobles enlaces lo digo porque si no vamos a elegir mal la cadena porque 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tiene esta cadena y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiene esta pero si elegís esta no es correcta porque el doble enlace le dejaríamos fuera y siempre hay que incluir las insaturaciones es decir, dobles o triples enlaces y los grupos más importantes como en este caso son los grupos cetona dentro de la cadena principal Identificamos que es una cetona porque tenemos CO, aunque os recuerdo que esto se puede poner así que a mi me gusta más puesto que se ve más fácil Ahora ya si vamos a coger como cadena principal esta por lo que os he explicado Esta es nuestra cadena principal y la vamos a numerar dejando siempre los grupos más importantes como son en este caso las cetonas con la posición más baja Si numeramos desde este lado de la derecha la tendríamos en la posición 2 y en la 4 la cetona En la 2 y en la 4 numerando desde este lado 2, 4 Si numeramos desde aquí estaría 1, 2 en la 3 y en la 5 Luego desde este lado es incorrecta, tenemos que numerarla desde el lado de la derecha Así que vamos a tener la cetona en el 2 y en el 4 y el doble enlace en el 5 Y ahora ya si podemos pasar a nombrar la cadena, ya hemos elegido la cadena, la hemos numerado y ahora vamos a nombrarla Se nombran delante los radicales pero ya tenemos la cadena principal, la vamos a nombrar y luego escribimos delante estas ramas de carbono En este caso es 1, entonces como tiene 6 átomos de carbono tenemos que poner el prefijo ex Entonces vamos a poner ex, guión, a continuación los dobles enlaces El doble enlace está en el 5, así que ponemos el localizador 5 En, recordad que no hay que poner en o como se ponen los dobles enlaces hay que poner en Guión y ahora ¿cuántas cetonas hay? 2 Pues entonces ponemos 2,4, entre los números siempre comas y entre letras y números guiones 2,4 y ahora sí que hay que poner diona porque hay dos cetonas Diona, ponemos el prefijo di porque aparecen dos cetonas Y delante del nombre de la cadena principal vamos a poner las ramas que en este caso ahí está Está formada por dos carbonos, por dos átomos de carbono el prefijo es et Y si recordáis las ramas se nombran siempre terminadas en mil Así que va a ser un etil y en qué posición está en la 5 Entonces vamos a poner delante 5 etil y ya lo tenemos 5, guión, etil, ex, 5e, 2,4, diona Este sería el nombre de este compuesto Recordad que primero el nombre de las ramas y luego la cadena principal Aquí tendríamos el doble enlace con su localizador Y aquí tendríamos la cetona 2,4, diona es como se indica la cetona Esto sería el nombre de la cadena principal Y esta es la rama o sustituyente o radical Espero que este vídeo que hemos dedicado a la formulación y nomenclatura de las cetonas te haya gustado Si ha sido así pues ya lo sabes por ahí debajo me puedes dejar like, comentar y lo puedes compartir en las redes Al finalizar el vídeo y arriba te dejo el enlace al tema completo de formulación orgánica Mil gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo, chao Gracias por ver este vídeo Si te gustó me puedes dejar un like o un comentario Además puedes suscribirte de manera gratuita al canal Y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos Te invito a visitar el canal Profe Arancha y también la web www.profearancha.es Sígueme en Youtube, Facebook, Twitter e Instagram En el canal de educación Profe Arancha tienes nuevos vídeos todas las semanas Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua y repasa con nuestra sección test y quiz Aprende, estudia, practica y aprueba Con trabajo y constancia todo es posible Nos vemos en el próximo vídeo